Hoy culminado el proceso electoral, asumiendo ya nuestra responsabilidad de cada uno de nosotros, estando aquí, demostrando nuestro compromiso con nuestra presencia, primero con este departamento de Concepción, hoy en la ciudad de Orqueta, y comprometidos con, luego del 15 de agosto, iniciar un trabajo todos juntos. Lo hemos dicho en el proceso electoral, nuestro pueblo espera mucho de nosotros. Espera generación de consensos, espera que atendamos sus necesidades, que quienes recibimos a través del voto, la confianza de la gente del pueblo paraguayo, podamos entender el enorme compromiso del mandato que recibimos, que es para generar transformación y mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Hoy hay muchas autoridades aquí presentes, les saludo también en nombre de todos los diputados electos, ahí le veo al compañero Luis Urbieta, a todas las autoridades del departamento. Ponerme a disposición en este proceso con el gobernador actual, con los intendentes del departamento, todos, de todos los colores. Se acabó el proceso electoral y hoy nos tiene que unir aquí la presencia aquí en Orqueta. Orqueta hoy es de todos los orqueteños y van a recibir el apoyo de las futuras autoridades nacionales. Como así también, mi compromiso con todos a poder trabajar juntos, a empezar a construir puentes entre paraguayos. Yo hoy vengo a renovar mi compromiso con todos los paraguayos. Gobernador actual, gobernador electo. A través de ustedes, mis saludos a todas las autoridades y decididos a trabajar juntos para construir puentes, derrumbar las murallas que nos han dividido por tanto tiempo y generar una gran transformación en este hermoso departamento de construcción.